Esta tarde, la delegada de Cedesol, Mercedes Hernández Rojas, en su discurso oficial durante un evento oficial, en donde estaría el municipio solidarense Román Kian Alcocer, anunció que lamentablemente el presidente Kian no pudo asistir porque está infectado de dengue, producto de las constantes giras de trabajo que el mandatario municipal ha efectuado por las colonias, con lo que ahora solicitamos a la jurisdicción sanitaria y a la dirección de salud municipal que se aboquen a batizar la ciudad, porque si el presidente se infectó de dengue en las colonias y eso que solo va un ratito, ¿qué le puede suceder a los cientos de familias solidarenses? Y esperemos que pronto se recupere.